Somos Armonía 10 Para mi linda gente de Guacho Atrás quedaron los días, los sueños y fantasías Como un final de cuentos, a todo nuestro le llegó el momento ¿Para qué seguir sufriendo si ya no existe amor? ¿Para qué seguir mintiendo si todo ya terminó? Espérate, no va a ser lento Escúchame, escucha por favor No quiero que agonice mi sufrir Perdóname, tú Escúchame, espérate No va a ser lento Escúchame, escucha por favor No quiero que agonice mi sufrir Perdóname, tú Escúchame, mi negro Sergio para ti con amor Espérame, no va a ser lento Escúchame, escucha por favor No quiero que agonice mi sufrir Perdóname, escúchame Escúchame, estoy pidiendo perdón Escúchame, mi amor Si ya no existe amor ¿Para qué seguir mintiendo si todo ya terminó? Perdóname, no va a ser lento Escúchame, escucha por favor Escúchame, escúchame, no va a ser lento Escúchame, escucha por favor No quiero que agonice mi sufrir Perdóname, no va a ser lento Escúchame, espérame No va a ser lento Escúchame, escucha por favor No quiero que agonice mi sufrir Perdóname, no va a ser lento Escúchame, perdóname Perdóname, escúchame, perdóname Perdóname, perdóname Gracias.